Música Entonces, si yo pongo suelo acá Si yo pongo suelo aquí Ah, no puedo por el cable Curioso Pero no inútil Hola a todos y bienvenidos a PixelFox Sorry, me cacharon aquí hablando conmigo mismo Considerando muy seriamente el cambiar algunas cosas Como por ejemplo el cable que mejor pase por aquí Si al fin y al cabo no tengo nada Creo que sería lo ideal Y bueno, aquí también podría poner piso Ahora que lo pienso Al fin y al cabo estamos conectados, ¿no? Y aquí Algo así Aquí lo que me preocupa es la temperatura de esta parte Pero estoy pensando Y escucho con atención Crear un sistema de enfriamiento para esa parte ¿Ok? Pero No les voy a mentir Tendría que hacer algo parecido a lo que hice acá Aquí arriba Y esta vez dejando que el aceite corra hasta arriba Que tampoco suena muy mala idea, ¿eh? No señor Suena como una idea excelente Pero no puedo depender de Uuuu 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 Pasó Lo impensable Se me gastó la energía aquí Chicos, ¿qué les parece? ¿Ustedes creían que esto iba a pasar? Yo no esperaba que eso fuera a pasar ¿Qué sorpresa? Hmm Bueno Sabemos lo que tenemos que hacer Tenemos que mandar energía aquí Para que esto siga funcionando Aguantando, ya saben Lástima que destruí todo el cable de aquí Pero Oye Ciertamente Podemos abrir esto un poco más ¿Ok? Podríamos agarrar Y para empezar Crear Un rango más de espacio Poner baterías de este lado Para cosas que funcionen por aquí Y Ciertamente Este espacio para crianza de animales Podemos modificarla Moverla a otra parte De hecho sí Aquí tenemos Aquí podemos hacer una granja para Estos Vamos a hacer nada más muy coherentes Queremos que estos animales Se mantengan en altura ¿Ok? Y honestamente Me gustaría que estuviera aislado Así que vamos a cerrar No, hasta aquí no Hasta aquí no Hasta aquí no ¿Ok? Si continúen Continúen Vamos a cancelar la captura de ese Gracias Y vamos a hacer Es que de hecho Se me ocurrieron fantásticas ideas Pero me da miedo que se escapen Así que vamos a hacer esto Vamos a aplicar la clásica trampa De primero como que bloquear a ella Y luego vamos a mandar a construir aquí Para luego de construir acá Y es que aquí podemos tener Estas cositas Tirando pimienta todo el tiempo Bueno, no O sea, ni tiene caso Que arruinemos ese pequeño ecosistema Es más Lo vamos a proteger Queremos que esté aislado Pero esa planta no Y ya podemos cerrar aquí también Nada mal Nada mal Nada mal Ya me vi Ya me visualicé ¿Cómo va el agua de acá? Ah, genial Se van a estacar los baños Entonces al final Sí tengo que hacer esto Qué molesto Esperaba poder resolver esta situación Pero aparentemente No No va a ser así Necesito que sea de 9 Y ni modos Ah Porque obviamente para mí Este es un desperdicio de energía Pero oye Está bien 220 Ni modos La vida, ¿no? Así es la vida Por supuesto Aquí también podemos venir a cerrar Sería fantástico Miren todo este material Uh No vi ese espacio No vi tampoco ese Hello Hello Policía Se escapan Te tengo prófugos Bueno, los regresaré de alguna manera Van a ver Que los voy a regresar Bien ¿Esto con qué intención fue? Mmm Déjalo recuerdo Estábamos haciendo espacio Para la energía que va a venir abajo ¿Ok? Nuestras refinadoras Excelente Esta columna vertebral Que va a tener que pasar Por aquí abajo también De hecho voy a mover Todas las escaleras A un costado Creo que ese es el costado Que vamos a seguir Para todas nuestras acciones Y esta de aquí Es la que vamos a liberar Por supuesto Por supuesto Vamos a tener que generar Aquí algo Veamos Quiero entender Cómo funciona la energía En esta zona Muy bien Ahí tenemos una entrada ¿Sale? Yo creo que para el mapa Que voy a hacer arriba Esta parte Lo voy a pasar por aquí Que las escaleras Estén por este lado Creo que será lo más sano Pero tenemos que poner Una de estas Aquí abajo ¿Ok? Sí Aquí mismito Una muy bonita Y bien hecha Para pasar energía Y por supuesto Antes de todo eso Requeremos que limpien Toda esta agua De hecho Quisiera Cancelar O por lo menos Bajar la prioridad Gracias Sí, sí, sí Limpien, limpien, limpien Limpien, limpien Limpien, limpien Esta agua Sin gérmenes Uf Pobrecito Se va a quedar Ahí mucho tiempo Es muchísima agua La que está aquí tirada Ah, tranquis Lo resolverán Lo resolverán Son buenos para esto ¿Ya ven? Eso es todo lo que tenían que hacer Ahora sí Ya pueden venir A trabajar acá Bien Estas escaleras inútiles Las vamos a quitar Ya no son necesarias Esta de aquí sí Porque quiero que puedan Llegar aquí por cualquier cosa Los bichos de aquí arriba Están floreciendo Creciendo De manera salvaje Y contenta Este espacio aquí Ya no es necesario Y este de aquí Tampoco es necesario Este de aquí Tampoco es necesario Y este de aquí Tampoco es necesario Hecho perfectamente Podemos venir A instalar pilas O otras cosas ahí Ok Mira aquí cabe Perfecto otra pila Pero de hecho Podemos simplemente Cerrar aquí Nada mal Podríamos tener Otro de estos reguladores Aunque lo ideal Sea que sea Por aquí adentro De hecho Vamos a empezar A hacer un poco De locuras ¿Les parece? Por ejemplo Vamos a hacer Un pequeño hueco Aquí No creo que caigan Por aquí huevos Ah Estás funcionando bien Dejas dos huevos Porque te ve Quedan dos bichos más Excelente Funciona todo bien A la perfección Ah Tenemos que venir A cerrar más Y aquí también Nuestro criadero De dreckos Que yo creo Que va a quedar Muy grande Pero Pero lo podemos Compensar con puertas Luego les voy a enseñar Cómo funciona eso De cerrar todo Con puertas Pero Por ahora Entendemos que sí Que está grande Y que lo vamos a tener Que disminuir O cortar a la mitad Muy bien Queremos poner una de esas Aquí, ok Por eso lo estoy haciendo así Porque voy a mover Todos estos Una casilla para acá Y la escalera La voy a tener que poner En alguna parte Así que tendré que destruir esto De hecho Ya pueden empezar A crear escaleras Por aquí Y todo esto Lo voy a tener que mandar Igual para atrás Ah, de hecho La idea sería Mover las dos casillas Ahora que lo pienso Este espacio Está quedando muy bonito De hecho Voy a tener que hacer algo Un poco como sacrificio Y es cerrar aquí Ok Y por supuesto Vamos a poner una puerta Aquí Desmantelamos esto Y, sorry Pero yo necesito Mi oxígeno Ah, sí Chequemos rápidamente Igual que nos llegó Hielo Ah, sí Pero Supongo que voy a pedir Que lo pasen Aquí abajo Antes de que se derrita Allá arriba Sería horrible A ver si nos olvidamos Porque Estoy capaz de que me olvida Y vamos a poner Unas cuantas escaleras Aquí, ok Lo mejor sería Tener escaleras Lo más cercano posible Aunque También no tiene que ser Forzosamente así Podríamos tener Escaleras aquí también Es que estas plantas Ya crecen de manera natural Y me gustaría traer Este Pipsqueak En esta zona Para que plantaran más Entonces vamos a hacer Lo siguiente Vamos a poner Esta Y vamos a poner Pipsqueak aquí Vamos a poner una puerta Para poder venir Y pasar a esta zona Es aquí Y aquí Y aquí Ok Quiero toda esta parte picada Me gusta decir picada Minada Pipe Ok Y pipsqueak Y obviamente nivel 9 Y vamos a venir a capturar Un par acá Ok Para dejarlos libres En esa zona Y también necesito poner Un contenedor con semillas De lo que yo quiero plantear aquí Porque un pequeño tip Y dato importante Para todos ustedes Es que estos pequeños animalitos Los pipsqueak Pueden No solo pueden Ellos Este enojón de aquí No me agrada Me suena A que debe perecer Estos pequeñines Como les decía Plantan Si tú les dejas Una semilla Por alguna zona Ellos van a ir Y la van a plantar Es casi Mágico Ok Y digo Por ejemplo Estos de aquí No me sirven Las flores De aquí Pero podría venir A plantar otra clase De plantitas Por allá Ok Como por ejemplo Semillas de esto Eh Yo no lo estoy aprovechando Podría utilizar Los pipsqueak Para hacer muchísimas cosas Ah y por supuesto Dracos Dreklet Draco Listo Ahora sí Eh Semillas Necesito Zips Picha pepper Aquí está No sé que otra cosa Que ese boca abajo Pero supongo Que eso es lo que nos importa Ok Y 8 Ahora vamos a venir Y vamos a atrapar A uno de estos campeones Con uno no me basta Ok Y por ejemplo Vamos a venir A capturar No sé Se me ocurren Un par de cosas más Pero miren Tenemos que poner Primero esta Ok Y vamos a poner Lo siguiente Con puertas Sé que suena extraño Pero así es Créanmelo Con compuertas Es más que suficiente De hecho No tengo que quitar Estas Podría hacerlo Oye Podrían cultivar Aquí arriba También Y solo tendría Que dejar Esta puerta Abierta Tendría Dos hileras De pimienta Oh Porque no se me había Ocurrido antes Un momento Como que no tengo Minerales Oh no Cobre Se me está acabando El cobre Eso es algo Que podemos solucionar Básicamente En este momento Ok ¿Ya vinieron a traer El pipsqueak? No ¿Y dónde quedó? Ajá Es que no he desactivado Esto Ok Ahora sí Quiero que vengan Y atrapen Un pipsqueak Este está muy bien Se ve bonito Me gusta Energía Muy bien Vamos a poner Una pila No Lo ideal sería Uno de estos Ok Yo creo Supongo Que lo ideal sería Ponerlo así Ok Lo único que Tendríamos que cortar Un poco este cable Porque sí Obviamente estaría Muy mal puesto ahí Y Es mucho cobre Que me gustaría Como recuperar Todo Y tenemos que venir A recoger Este hielo Que dejamos Aquí Nivel 9 Vengan a ver Cogerlo Hambriento Ah Tranquilo campeón Oye Estás herido Sea lo que sea Que te haya tocado Te tocó feo Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho No Está bien ahí Bien Llévenselo Muchachos Eso Excelente De hecho Quiero seguirlos Ok Oh Qué raro Ahí está Falun cam Un poco rápido Para mi gusto Ahí vas campeona Miren eso Y Tatán Ok Ahora Normalmente Este chiquitín Tiene una forma De actuar Muy especial Le encanta Liberar Semillas E hilas Y plantar En diferentes partes Ok Suponiendo Que aquí Vamos a trabajar De la manera Correcta Hay que atrapar Drekos Por cierto Tenemos este Drekos Aquí Suelto También Uh Va a tener Una caída Muy fea Ok Pero bueno Tenemos ese Drekos Ahí Y de hecho Vamos a cancelar Este Ya no queremos Más critters De ese lado Los queremos Ahora por aquí Esto lo tenemos Que dejar En open Abierto Y aquí Vamos a tener Que poner Todo lo demás Que habíamos Planeado Aquí abajo Miren Ahí está Está haciendo Su magia Este chiquitín Ok Vamos Pequeñín Tienes que llevar Semillas Llévate semillas Llévatelas Ok Ah No te llevas Ninguna Supongo que vas A utilizar Esto En tu debido Tiempo Ni te voy a seguir Cuando lavas Lo harás Y punto Ahora No Me miente Ok No pasa nada Estoy bien Estoy bien con eso Ciencia Y vamos a poner Esta aquí Y por supuesto Vamos a adelantar Esto porque Si no Nos podemos quedar Aquí la vida entera Esperando que actúen Fosforita Gracias por Defecar Fosforita Es lo que hace Que el mundo Gire Básicamente Y tenemos Que venir A picar Acá Y luego Quita las escaleras Porque si no El pipsquit No hace nada Hay que tener Muchísimo cuidado Con eso Si adelante Sube Yo sé que quiere subir Ajá Ahora Este lo tenemos Que destruir Ok Ya tenemos uno Por eso lo destruimos Y vamos a bajar Más esta escalera Y vamos a avanzar De hecho no uno Vamos a avanzar Dos No necesitamos dos Solo uno Si ya lo estoy viendo Con mejor Con más detenimiento Y no No requerimos tanto Yo creo que la puerta Ni siquiera necesitamos Esta puerta Este pequeñín Esta que Confinado Scalding Oye campeona Es que ¿Dónde te metes También tú? Esta escalera No hace falta Esta escalera Tampoco hace falta Esta escalera Tampoco hace falta Esta escalera Tampoco hace falta Y esta Menos Ok Tenemos otros Bichos Encerrados No sé por qué No los aprovechamos Tenemos por ejemplo Este dreco Tenemos Donde hay más cositas ¿No? Como los drecos Tenemos ese Y tenemos Estos dos también Que no tienen que estar aquí Me agrada la idea De que estén acá todos Siento que es mucho mejor Más práctico Muy bien Ahí Excelente Vamos a desmantelar Esta escalera Y vamos a poner Unas nuevas Por este lado Para poder picar A gusto Por aquí Ok Y este pequeño Pipsqueak En cualquier momento Va a venir a plantar Semillas Estoy seguro En algún momento De alguna forma Pero lo va a hacer Y lo aprovecharemos Y lo vamos a disfrutar Mucho Ah Cómo se tarda El pipsqueak Tal vez teniendo más Sería más rápido Ah Ok Aquí podemos hacer La misma estrategia Podemos poner Un pequeño almacén Ah Timber seat Pues no sé por qué No los pone Pues luego checamos Lo de esta parte Ok Aquí esta es nuestra prioridad Y también lo de conectar Esta parte Ok Muy bien Dice que no tiene nada Como corriente puesta Sale Entonces vamos a hacer Esto aquí Y esto Ah Primero Ja No Gracias Ya no es necesario Que estés hasta allá arriba Vamos a reconstruir Todo esto Gracias Ja Aunque creo que la señal Está equivocada Creo que no está bien planteada A ver Lo voy a cancelar Por mientras Ok Cuando esto baja No Si está bien planteada Si está bien planteada Y vamos a subir Este pequeño cable Por aquí Que al fin y al cabo De todas maneras Mal Vamos a tener también Que destruir esta Ok Desmantelar Quiero que suba Por la columna vertebral Ok Mucho mejor Ahora sí Quiero que subas Por aquí Ok Pequeñín Y esta pila La vamos a cambiar De lugar ¿No? No No hace falta Que la cambiamos De lugar Nada más Tenemos que poner Un puente Uno no tan caro ¿No? Como este Por ejemplo Wow Me lo gasté Si que gasto materiales Plástico Excelente Ok ¿Cómo que esto no tiene fango? Mentiras Claro que tiene fango Oxígeno ¿Cómo vamos? Bien Vamos bien de gas Pero aquí miren Se vuelve a llenar Entonces yo creo que Podemos continuar Con esto Sin ningún problema Esas pequeñas alarmas Me están poniendo nervioso Ok Podemos poner aquí Esto Que continúe Aquí tenemos que picar Todo esto Gracias Cuanto antes mejor Chicos Cuanto antes mejor Vamos Go Go Ya está La verdad Excelente Y ahora si conectamos Y mandamos a desmantelar Esto Mineral hierro No con hierro No No sorry Te voy a cancelar ahí Lo lamento Pero queremos Cobre Ok Y pues supongo Que aquí Vamos a estar Limitados Wolfrite Le voy a tener que hacer Con Wolfrite Wolframite Creo que se dice Realmente Pero oye Wolfrite Para mí Pero no Para los amigos En serio Pip Pip Oye Pip Ah Que hice Desmantelé Lo que nos quedaba Allá arriba No es cierto Supongo que ya lo hice Y pues punto No Ya que Pip No sé por qué Pero está siendo Muy malo Para esto Tú deberías Venir aquí Y ayudarme Ese debería ser Tu verdadera motivación En la vida En la vida Bueno Estábamos con el agua Acá Este Supongo que Seguimos bajando Muy similar A como lo tenemos Allá En la base Y de paso Picamos esto ¿No? Ponemos un pequeño Suelo Que te parece Por aquí Y nos Nos preparamos Para la liberación De todos Estos gases Bien Aquí por lo menos Ya Ya está arrancando De nuevo esto Espanto Carbón Ahora estamos Teniendo hasta Exceso de carbón Llévate las semillas Llévate las Pip Pip Solo tienes que metértelos En tus cachetes Y llevarte las semillas Llévatelas Pip Tan solo Ve y plántalas Mételas en tu cachete Pip Mira Estás jugueteando con ellas Muy bien Llévatelas Pip Me vas a dar algo De verdad Ok Mira ¿Sabes qué? Vamos a meter aquí Todas las semillas ¿Qué te parece? A ver si con eso Ayudas a esto Eh Acabas de implosionar Bueno Triste Pero así es el ciclo De la vida ¿No? Voy a poner una serie De escaleras Por aquí Para por lo menos Quitar Estos dos niveles De suelo Ok Qué raros Son los pips De verdad Inalcanzable De pips Are pips Quid Are pesky No one Star Critted Up Subis In Branch In Free Arbals We know That Seeds In Row Y suficiente Espacio Pues Debería haber Suficiente Espacio Aquí Eh Tain Ok ¿Cuánto Está dando Esto? Uh 135 86 87 Estoy contento Vamos Que lo que quiere Es nada más Venir a cerrar Un poco Acá Y listo Gracias Mira Ipsquik Aquí tienes espacio Llévate una semilla Llévatela Y ponla aquí arriba ¿Cuántos más Voy a tener que poner? Para que tú Te sientas bien Ya supongo Que te dejaré ser Y vamos a ver Cómo avanza Esto Aquí no tengo Ni tubos Ni cables Entonces ya puedo Venir a desmantelar Toda esta línea Ok Y por supuesto Ya puedo venir A cerrar Todo esto Tu 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 Esta la podemos Desmantelar Esta escalera También la podemos Desmantelar Y esta También Ok Bueno ¿Por qué quería hacer Todo ese cierre aquí? Aquí me gustaría Poner composta Ok Toda esta parte De composteables Me gustaría Venir a dejarlo Por acá ¿Dónde está? Reciclar Y compostas Normalmente Las compostas Dejan calor Y aquí El calor Para estas plantas Les viene bien Sí Llévate semillas ¿Qué te cuesta? Llévatelas Pipsqueak Así Tenemos mucho carbón Ahora En definitiva Tenemos demasiado Ahora ¡Eh! Se escapó uno Vengan por él Sabemos que tienen Un trabajo que hacer En esta vida Don Barredora Nada Si picamos Uno más Aquí Vamos a ver Si con eso Podemos hacer Una pequeña barrida De esa zona Uff A ver chicos Esta parte de aquí Ya tiene energía Y yo estoy muy contento Con eso El punto es Y escuche Con mucha atención Empezar a habilitar Otra fuente De oxígeno Porque como dijimos Ahora aquí tenemos Mucha agua Interesante Ahora tenemos aquí Mucha agua ¿Qué vamos a hacer Con toda esa agua? Es muy buena pregunta Yo creo que vamos a empezar Ya a formar El otro sistema aquí Todo este mismo mecanismo Pero ahora va a ser Todo impulsado Con hidrógeno Lo cual me gusta mucho La idea De volver a tener Otro motor de vapor Etcétera Eh Awaiting Bueno le falta lime Pero bueno El lime lo vamos a ir Consiguiendo rápidamente De hecho Podemos sacar Muchísimo de aquí Ah De hecho Yo ni puedo ver Adentro Wow A ver La lista sigue y sigue La lista sigue y sigue Uh Wow Es demasiada luz Se bloquea Literalmente No podemos ver más Eh Ah Creí que estaba atorado Por un segundo Me había espantado Ok Ustedes sigan reproduciéndose Yo creo que voy a poner Esto mejor A cinco Que tengo miedo De que se me mueran Los shine bugs De alguna manera Entonces mejor así ¿Ok? Ah Ya vi por qué Vengan a liberar Ese campeón Por favor Tengo un traviesito Por ahí Gracias Muchas gracias No sé qué ganas Le dan De meterse en espacios Así de chiquititos Y luego quedarse Atrapados Es como Pequeño atentado Hacia ellos No es que quiera poner Dos compuertas Lo que pasa Es que voy a destruir Esta Y hacer un espacio Por aquí Eso es todo Pequeño atentado No haces para nada Tu trabajo Y ahora son dos Ey Sonreíste Bien Me gusta que seas feliz Pero no me gusta Que no plantes nada Sería fantástico Si pusieras una Que otra plantita Ah No sé Voy a desmantelar Estas escaleras Creyendo que tal vez Ese es el factor Por el cual No puedes plantar Pero no No haces nada Por llevarte nada Son solo semillas Vayan por semillas No lo puedo creer Que no vayan por ninguna Ok Por aquí Vamos a poner Otro De estos Para ir asegurando Que van a venir A plantar De estas cositas ¿No? De fibras Estamos destruyendo gases Y estamos destruyendo gases Está excelente Oh Bueno Por lo menos Aquí hay oxígeno Agua Aparentemente Ahora tenemos Mucha agua Demasiada Ay Dios ¿De cuánto está yendo el agua? A 24 grados centígrados Ni tan mal Pues yo creo que ya empieza La misión de irnos al espacio Nada más que voy a hacer lo siguiente Vamos a cerrar un poco aquí ¿Cómo puedo cerrar más esto? Bueno Con este Basta para destruir dióxido de carbono Entonces supongo que vamos a tener que limpiar aquí Todo esto Y vamos a tener que hacer un hueco por este lado Para que caiga todos los líquidos Ok Tenemos esta pequeña misión aquí No sé cómo vamos a llegar Si pasan por aquí Bajan Y empiezan a acabar por este lado Está excelente También vamos a tener que destruir a estos dos Así que hay que poner Aquí Los almacenes Ah está bien en este lado Y es más Yo creo que podemos cerrar aquí Sin ningún pleito Roca ignea Eh Cerremos acá Bueno aquí tenemos semillas Vamos a dejar estas de aquí Ok Oye el petróleo Ah Estamos muy bien de petróleo Ni me preocupo Gracias Estos dos almacenes van a tener licuable Ok O sea Todo lo que sirva para licuar Va a estar ahí Eso Gracias Dejen que toda esa agua se salga por favor Luego vamos a hacer un copy paste De lo que está aquí Ok ¿Cuánto acero tenemos? No lo suficiente Tenemos que esperar Excelente Excelente Muy bien Muy bien Muy bien Tenemos que hacer un hueco por aquí Y tal vez una escalera por acá Ok Estas dos de compost Ya no las quiero aquí Hay que desmantelar Y desmantelar Y este también por ejemplo Se elimina Aquí arriba vamos a poner Desodorantes Porque pues Obvio Aquí va a haber mucho gas Asqueroso Y sucio gas Eugh Nada más de verlo Me da como que cosa Eugh Ok Por este lado requerimos Una batería Batería así Excelente Aquí Y vamos a pegar Un poco de Cable sencillo Por este lado Ok Para que tenga una batería Que rellenar Pipsqueaks Pipsqueaks Nice Ya podemos ir trabajando Esos desodorantes Gracias Muchas gracias Campeón Te hope Te llevas mis méritos Aquí Bien Copy y pega De aquí abajo Ok Entonces tenemos que venir Y poner esto aquí Espacio Pues hasta acá Pip Pip Y tenemos que sacar Toda esta agua Excelente Aquí vamos a cambiar Unas cuantas cosas Y vamos a tener Dos de estas De este lado Ok Esta vez si lo vamos a hacer Bien Vamos a tener dos Muy bien Muy bien Por favor Si se llevan Todo lo que está aquí Se los voy a agradecer También Creo que lo ideal Sería empezar a visitar El espacio Ok Ah Semillas están bien Temperatura de aquí Está En verde Un precioso verde Divino verde Semillas Aquí queremos poner No todas Aquí solo queremos Tener las que son ¿Cuáles son estas? Timber Ritz Ok Y el 9 Ok Todas estas de aquí Mira Este ya no me importa Poco Este ya me importa Poco Este ya me importa Poco Y este ya me importa Poco Este de aquí Yo es Para mí ya es Compostable Ok Este de leñamiento O sea para mí También ya es Compostable O sea todas Esas Ya es basura Para mí No No es que les tenga Desprecio Es que ya no me sirven Compostable 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 Tenemos que sacarlas de ahí Aquí por ejemplo Podríamos venir poniendo Estas De hecho Bueno Tengo que poner Copy Y poner acá Y acá Y nada más Tengo que conectar Un pequeño cable Ok De aquí a aquí De aquí a aquí Y ya tendríamos Más plantas Mejor alimento Doble escalera No es necesaria Vamos a empezar A destruir Todo a este lado Lo hago así Para no Desmontar Los tubos Obviamente Soy temoroso Soy temeroso De eso Aquí todo va muy bien Desmoronar Esto y esto Que bueno De todas maneras Falta ver si no Bajamos algo De ese Algo de estos líquidos En buen estado Que yo creo que sí Para trabajar aquí Ok Se dañaron Puedo creer Me cuesta mucho trabajo Creer que se hayan dañado Esta es agua muy fría Y que no está contaminada Creo que vendría siendo Muy bueno Que ya fuera un contacto directo Si es que A pesar de todo Está en 10 grados centígrados Que esta agua No va a estar Fría siempre Hay que tener cuidado También con eso Pero yo creo que La podemos utilizar Para otras cosas Todo este vapor De aquí Mira se me antoja De verdad Pero solo me queda hierro Empezar a picar Otros metales preciosos También podría ser Ya una muy buena idea Quitar esta Quitar esta Y quitar esta También me gusta mucho La idea Desmantelar todo esto De aquí Ya igual Ya me suena Muy buena idea Darle un poco de energía A través de estos motores También me gusta Podríamos ¿A qué altura está? Está aquí Ok Vamos a hacer lo siguiente Por si necesitamos Cuatro Y cuatro Ok Así lo vamos a manejar Y yo creo que aquí Cerramos Y vamos a poner Uno de estos Cobre Con espacio Ok Y aquí Desmantelamos 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 Volvemos a desmantelar Y lo que nos hace falta Es acero Mucho acero Tenemos que pedir Que esto lo hagan Mucho más rápido Sin fabricación en cola Mentira Tienes hierro para hacer Ok Lo único que te falta Es que te llegue más líquido Y allá va Allá va Solamente que no ha bajado La temperatura necesaria Ok Es justo No ha bajado No se usa Once Diez Eso Ya sales ¿Verdad? Uff Sé que es muy exigente Pero oyes Queremos la mejor agua Digo La mejor temperatura Para nuestra base Ahora aquí Requerimos Fósil Habíamos bloqueado Esta entrada Porque no queríamos Que venían a bajar De manera Pues innecesaria Ahora ya pueden venir Hasta acá Porque tenemos El oxígeno necesario Ok Y vamos a acabar Todo el fósil Que encontremos Ajá Sí Vamos a acabar Todo el fósil Que podamos encontrar Subimos por acá Por acá Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí De todas maneras Vamos a encontrar En cualquier momento Más este petróleo Y ahí es cuando Vamos a aprovechar Esto de verdad Oh Ya sé Solo para este video Ya sé que nos hace falta Para poder continuar Ok La clave La clave es muy sencilla Pero primero Tenemos que terminar De conectar esto Porque si no Nos vamos a quedar Sin agua sucia Para nuestras plantas All free tight Ok Aquí muy bien Y luego un cable normal Lo vamos a tener Que hacer de esto Porque no lo voy a hacer De acero Y lo que más tenemos Pero mira Listo No Ya se acabó Esto lo tenemos Que desmantelar Y listo Así de sencillo Yo creo que Este capítulo Lo vamos a dejar aquí Es un capítulo De transición Está muy sencillo Esto diría Que fue mi mayor logro De estos De estos ciclos Pero Lo realmente útil Es el segundo Proyecto Que ya empezamos aquí Ok Esto es lo que yo creo Que tiene como Toda la chicha O la parte importante Además Estamos en esto La excavación Del fósil Para poder generar Mucho más acero Entonces chicos Como siempre Pueden dejar un like Suscribirse al canal Si no se ha suscrito Y nos vemos En un próximo episodio De Oxígeno Lo incluido Bye bye Chau 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 Chau